Oye, Alan, ¿qué te parece si seguimos con música ahorita? Porque Quédate con ella, es... ¿Me puedo quedar con ella? No, claro que me voy a quedar con ella. ¿Ya le viste el cuerpazo? ¿Ya le viste la cara? No, es hermosa, ve el cabello. Alan, no, no, yo no te estoy diciendo que tú te quedes con ella. ¿Entonces? Quédate con ella, es el tema que va a cantar. Ah, estabas hablando de eso. Ah, bueno, pues preséntala. ¿Ah, qué te parece si recibimos en este escenario a Natalia Jiménez? No, 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 no. De desborracho al amanecer, sé que has dormido con esa mujer. Noche se a perder, que tendrá ella que no tenga yo. Si tu casita es un nido de amor, que fue lo que pasó. Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Ni tiendo la ropa ni lavo cacharros Que otra guante este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya Porque soy aplicada, ya, ya Que planche tus camisas, que te acompañe a misa Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya Ya vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella pa' ver si a ella el arroz se le pasa ¡Échale a esas chicas aquí! ¡Buenas noches! El mal de ojo de algo me sirvió Ahora que la segunda apareció De ti me salvo yo Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Si tiendo la ropa ni lavo cacharros Que otra guante este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya Porque soy aplicada, ya, ya Que planche tus camisas, que te acompañe a misa Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya, ya Ya vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella pa' ver si a ella el arroz se le pasa Si regresas por mí, te lo juro, te mato Te quemo la ropa, el reloj, los zapatos No merezco este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya Porque soy aplicada, ya, ya, ya Que planche tus camisas, que te acompañe a misa Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya, ya Y a vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella pa' ver si a ella el arroz se le pasa Te irá mejor con ella, tragando pa' ella y limpiando la casa Hay más Hay más